¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo es el cirugía y especialidades? Cirugía y especialidades son hartos temas, pero he agarrado y he dividido los casos más importantes, o al menos los que creo que se puede explorar un poco más y dar la mayor cantidad de información relevante, por una borraja en el examen. Así que obviamente tenemos traumatología, cirugía cardiovascular, neurocirugía y otras especialidades. Pero vamos a orientar todo. Acabo de salir del internauto. Así que estoy cenando. Pero vamos a hacer esta charla más o menos amena, ¿ya? Comencemos. Entonces, como saben, me gusta integrar hartos conceptos. Así que soy un poco espeso. Vamos a traumatología 1. Tienes una mujer de 75 años, que tras una caída en su casa presenta impotencia funcional en la cadera derecha. Miembro, como se muestra en la imagen. ¿Alguien puede describir cuáles son las características de este miembro inferior derecho? En primer lugar, es más cortito, ¿no? Entonces, hay una cosa que se llama acortamiento. Muy bien. Rotación externa, ¿no? Y leve abeducción. Muy bien. Listo. Entonces, ante una mujer de 75 años, con este cuadro clínico, ¿en qué pensarías usualmente? ¿Cuál sería la primera posibilidad diagnóstica? Correcto. Es una fractura de cadera. De acetábulo, de cabeza de fémur, de cuello de fémur. Fractura de cadera, pongámosle, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a dibujar nuestro algoritmo. Primero, hablemos acerca de las fracturas patológicas. ¿Qué es una definición de fractura patológica? Es toda aquella fractura que se genera en un hueso que está enfermo. Muy bien. Entonces, esta mujer, por su edad, es más probable que tenga una enfermedad que se caracteriza porque el score T es menor a menos 2.5 de 10 en el estándar. ¿Por qué más? Correcto. Osteoporosis. Muy bien. O que tenga un índice FRAX positivo, un score FRAX con un índice T entre 1 a 2.5. ¿No? O que tenga suficientemente una fractura con osteoporosis, ¿no? Muy bien. Ahora, oye, y ese score T y score Z, ¿qué estudio tengo que pedir yo para sacarlos? ¿Cuál es el estudio para hablar de osteoporosis? Una, en realidad puede ser un DECS-SK1 de la mamografía ósea, ¿no? Muy bien. Dejámoslo ahí. Listo. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál es la fractura más frecuente de una paciente con osteoporosis? Correcto. La vertebral. ¿Vale? La segunda más frecuente es una que está acá. Es la de coles o radial. Radial extra o intraarticular. Muy bien. ¿Cuáles son los signos que tiene la fractura de coles? ¿Cómo se llama? Desviación, volar, dorsal, pulnar o radial. Dorsal, ¿no? Dorso detenedor o en bayoneta o en palo de jarguero. En bayoneta, ¿no? Tiene dos nombres. Muy bien. El manejo usualmente es conservador, ¿no? Muy bien. Y si yo te dijera fractura de Smith, ¿cómo sería la desviación? ¿Dorsal o volar? Ventral, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y coles? ¿Cómo se cae la señora? Sobre la palma de su mano, ¿no? Muy bien. Sobre la palma. Y Smith se cae sobre el dorso. Dorso y flexión, palmar, flexión, ¿no? Porque flexionar es acortar el ángulo. Muy bien. Listo. Pues si yo te dijera que es un joven que se ha caído en dorso y flexión sobre la palma de su mano y luego tiene dolor en la tabaquera anatómica, ¿de qué fractura te hablo? Fractura de escafóides. Muy bien. Ahora, de todas las fracturas patológicas de esta mujer, ¿cuál es la que más riesgo tiene de mortalidad y alto riesgo de necrosis vascular? La que estamos hablando ahora, ¿no? La de cadera. Muy bien. Entonces tenemos a esta paciente con esto de aquí. Listo. Nuestra fractura de cadera. Pero ahora vamos a escenarios. Voy a decirte esto. Miembro inferior, así. En un joven que estaba de copiloto y se chocó así porque hubo un choque en el carro. ¿Qué será esto de acá? Es distinta, ¿no? Luxación anterior o qué luxación o reco anterior, ¿no? Muy bien. Y si te dijera que esta es la posición, pergúntame. Posición de pudor en un joven también. Luxación póstero superior, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el nervio que puede lesionarse en la luxación póstero superior? El nervio asiático, ¿no? Muy bien. Listo. Nervio asiático. De estas dos, ¿cuál es la más frecuente? Correcto. ¿Pero por qué les he puesto esto? Porque quiero que tengan un abordaje adecuado ante una fractura o una luxación de cadera. Porque ambas van a ser distintas. O sea, el escenario clínico es distinto. Uno es un paciente anciano, otro es un paciente joven en un examen, obviamente, ¿no? Muy bien. Y si te dijera que es un niño que de la nada comienza a cojear de la cadera, pero es aguda y tiene fiebre, ¿en qué sería lo primero que pensarías? Correcto. Arteria diséptica. Muy bien. Así es como van pensando, ¿no? Chévere. Ahora, entonces, la cabeza del fémur es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque, miren, hay una arteria, lo único que tiene que salir con esto es una arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? Que está por el cuello del fémur, por el cuello quirúrgico. Circunfleja. ¿Qué más? Medial, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una fractura y me bajo esta arteria? ¿Qué va a pasar? Voy a tener una complicación. Correcto. Necrosis a vascular. Muy bien. ¿Cuáles son los cuatro huesos que hacen con más frecuencia necrosis a vascular? La hemotecnia es fea, ¿no? Muy bien. Fémur, húmero, escafoides y astrágalo. ¿Ya? Esos cuatro hacen necrosis a vascular. ¿Qué más hay que saber? ¿Qué tipo de articulación es la articulación de la cadera? Es una articulación en artrosis, glenumeral, ¿no? Mi pregunta es ¿cuál es la articulación más grande del cuerpo? ¿Te imaginas que lo preguntarían en el NAMM? Sería fácil. Pero la gente fallaría. No. La más grande del cuerpo en teoría es la de la rodilla. Porque es todo un complejo articular gigante. ¿Ya? La rodilla es la articulación más grande del cuerpo. Si te dijeran la articulación con más superficie como articulación única, ahí sí sería el hombro, ¿no? Pero la articulación más grande porque es un gran complejo de articulaciones es la rodilla. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el primer examen que tú pedirías ante una fractura de cadera? El primer examen siempre va a ser el menos invasivo, ¿no? Una radiografía. Y si quisieras confirmar lo que pedirías, una TAC. Y para necrosis vascular, ¿qué pides? Una resonancia magnética, ¿no? Muy bien. Entonces, hay scores que yo te he puesto aquí. ¿Para qué sirve el score de Bartel? ¿Por qué lo he puesto? ¿A alguien se le ocurre por qué lo he puesto? Porque se me ocurrió estaba aburrido haciendo el caso y dije, me voy a poner el score de Bartel. ¿Para qué sirve el score de Bartel? O a lo mismo que sirve el CUTS. Para actividades básicas de la vida diaria. Correcto. Porque quiero saber la funcionalidad de este paciente. Y es muy importante en el tratamiento de la fractura de cadera. Porque un paciente funcional que puede caminar, puede hacer todo y es viejo, va a ir a una artroplastía total con cemento. En cambio, uno que es joven, perdón, uno que es viejo, pero que no puede caminar, que está postrado, que tiene una baja funcionalidad, va a ir a qué? A una de mi artroplastía. Yo lo que les quiero decir con un Bartel menor a 20 es, oye, tu paciente es dependiente, no puede hacer nada. Entonces, ¿qué es? Es un paciente con poca funcionalidad. Es importante porque te imaginas que te lo pongan así en un examen, o sea, y no te lo pongan como tú sabes, que te pongan, no es un paciente que camina, no, te ponen un Bartel y tanto. ¿El Autonbrady para qué sirve? ¿Qué te quiere decir con el Autonbrady? Actividades intermediarias de la vida diaria. ¿Qué es esto? Estas actividades son aquellas que le permiten al usuario o a la persona relacionarse con el medio ambiente, ir a comprar, llamar por teléfono, hacer una otra actividad extra, ¿ya? Si no puedes hacer nada de eso, no es funcionar el viejito todavía, así que le das más, menos pochas, ¿no? Y grosor de pantorrilla menor a 2 centímetros, con eso te quiero decir sarcopenia. El mejor examen para diagnosticar sarcopenia, ¿cuál es? Es la resonancia magnética. Pero si no tienes un grosor de pantorrilla menor a 16 centímetros, ya te indica sarcopenia. A ver, mírense la pantorrilla cuando pueda y chequen cuánto mide. Es un indicador bueno de la masa muscular. Luego se le puede hacer su MNA, su Guijón, su Pfeiffer, su Pfizer, Pfeiffer, perdón, su Mocha, ¿ya? Todos esos scores de geriatría. Los únicos que tienes que saberte son CATS, BAR, con eso suficiente. Probablemente te lo pregunten en el examen, claro. Muy bien. Y esta mujer con más 75 años automáticamente es un adulto mayor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso he puesto los scores de geriatría, para ubicarnos, para saber qué vamos a hacer. Y vamos al tratamiento. El tratamiento hay en que es un viejito o no es un viejito. Así que nuestra gráfica para viejito es un bastón. Si es un viejito, no es un viejito, es un paciente joven. Si es un paciente joven, ¿qué se le puede hacer? Tres tornillos, ¿de qué? ¿Cómo se llaman estos aparatos que le pones a un paciente joven? Correcto. Tornillos transcervicales. Pero la pregunta para ustedes en traumatología sería, oye, ¿y cuál es el gol estándar para fracturas de diáfisis de fémur? ¿O diáfisis de húmero? ¿O fracturas diáfisiarias? Clavo endomedular, ¿no? Oye, ¿y el clavo endomedular es estabilidad absoluta o estabilidad relativa? Buena pregunta, ¿no? Exacto, es estabilidad relativa. Las placas y tornillos, los sistemas de acerclaje, esos son estabilidad absoluta. Es un principio de la AO. ¿Ya? Muy bien. Pues es un viejito, vamos a dibujar de su pelito acá. La siguiente pregunta que hay que hacernos es funcional o no funcional. si es no funcional, o sea, el viejito no camina, está postrado y todo, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una hemiartroplastía. Y si es funcional, ¿qué hay que hacer? Una partroplastía. Total. Todo esto, dependiendo de qué, dependiendo del score de Garner, quiere decir que el desplazamiento, siempre tiene que estar desplazada para poder ser tratamiento. Muy bien. ¿Qué complicación puedes encontrar en estos pacientes? Necrosis avascular, ¿ya? Es la más importante, que luego te va a llevar a pseudoartrosis. A ver, te voy a dibujar dos tipos de pseudoartrosis, ¿ya? Una es esta de acá. Y la otra es esta de acá. En primer lugar, ¿qué es pseudoartrosis? Entra dentro de un grupo de patologías importantes. Son los retardos en la consolidación, ¿no? Usualmente se diagnostican cuando duran más de seis a ocho meses, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos fracasos de la consolidación. Hay dos tipos, principalmente dos tipos, solo acuérdate de dos, son tres, pero estos son importantes. Las hipertróficas y las atróficas. Las hipertróficas se deben a que hay un mecanismo de mala estabilidad, o sea, los fragmentos se van moviendo poco a poco, y esto hace que haya una hipertrofia, y esta se llama, es una pseudoartrosis en patas de elefante. Y luego está la atrófica. La atrófica se da principalmente porque hay un fenómeno de hipovascularidad, ¿ya? hay que recordar cuáles son los tipos de consolidación. La consolidación primaria es aquella que se da sin callo ocio. Esta se da cuando tú le das estabilidad absoluta. muy sencilla con placa y tornillo, ¿no? Y la secundaria sigue todo el proceso. A ver, ¿cuáles son las cuatro fases de la consolidación ocio? La primera, ¿cuál es? La fase de hematoma, ¿no? O inflamación. La segunda es la de callo blando, ¿no? La tercera es la de callo duro. Y la cuarta es la de remodelación. Sigue los mismos principios de la cicatrización de heridas, ¿ya? Entonces, ¿y la artrófica? ¿A qué se debe esta? A menos vascularización. ¿Y a qué se debe esta? A mala inmovilización y estabilidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante que llevarnos de la actitud de cadena. ¿Listo, chicos? ¿Queda? Vamos al siguiente caso. Seguimos. Tienes un varón de 19 años que tras caída sobre el hombro derecho se presenta con abeducción, rotación interna y no puede abeducir y tiene pérdida de la sensibilidad en cara lateral del hombro. ¿Qué le pasó a este varón? Y tiene este signo de la camita. Así se ve su hombro, como de un sallallín. ¿Qué tiene? Correcto. Una luxación de hombro anterior. ¿Y cómo se llama esa posición que tiene? Correcto. Esa es la posición de de Saúl, ¿no? Y el signo que ven ustedes ahí es el signo de la charretera. Muy bien. El hombro es la articulación con más superficie articular, ¿no? Chévere. Muy bien. Pero ahora, como tenemos que hablar un poco más de esto, hay luxaciones de hombro anterior y de hombro posterior. Si yo te digo que es un paciente que está con el brazo en aducción, rotación externa y además ha sido electrocutado, ¿en qué piensas? Correcto. Posterior. Electrocutados. Pacientes que se han sometido, pacientes que han tenido epilepsia son más frecuentes en la posterior y la anterior son los más frecuentes, ¿no? Muy bien. Si yo te digo que hay una lesión aquí, una fractura de la cabeza posterolateral y te digo que acá hay una lesión del glenum, ¿cómo se llaman esas fracturas extra? ¿Cuál es Bankart? Esta de acá es Bankart, ¿no? ¿Y esta de acá ¿cómo se llama? Hilsach, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces la más frecuente es la anterior. Pero ahora, si yo te digo, por otro lado, porque tenemos que hablar acerca del hombro, tú tienes que elevar el hombro así, tu manito así, tu manito así y tu manito así. Muy bien. ¿Cuál es el músculo que te permite hacer este primer movimiento? De 0 a 15 grados. El primero. Segura. ¿Segura que es el deltoides? No, correcto. Es el supraespinoso. ¿Qué es el músculo que más se lesiona en la lesión del manguito? Del rotador, ¿no? Muy bien. Luego, de 15 hasta 110 grados más o menos es el deltoides. Y luego, la columna vertebral con todos sus músculos permiten hacer la mayor elevación. ¿Ya? ¿Por qué planteo eso? Porque hay más neobras para que el para diagnosticar uno y porque lo pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es el primer músculo que se encarga de elevar primero el hombro? ¿Vale? Súper espinoso hacerla. A ver, ¿no? Muy bien. ¿Qué más hay que saber del hombro? Es una cavidad clenumeral. Muy bien. Es acá. Es que tiene la más grande cavidad de todas. Y también tiene una arteria que pasa por acá que es la circunfleja medial. Pero hay un nervio que pasa por aquí atrás que se lesiona usualmente en luxaciones anteriores. ¿Cómo se llama este nervio? ¿El nervio? Nervio axilar, ¿no? Muy bien. Ese nervio axilar ¿qué patología nos va a dar? Esto que hemos visto acá. Pérdida en la sensibilidad lateral. Pero ahora tenemos que hablar de los nervios que se pueden lesionar. Porque sería una vena que no les diga. Si yo tengo que hay una fractura en diáfisis de húmero, o sea, es súper fácil, esto todos lo saben, pero hay que repasarlo una y otra vez. ¿Qué nervios se lesiona en una fractura de diáfisis de húmero? El nervio radial. ¿Y cómo te va a dar la mano del nervio radial? ¿Mano, eh? Péndulo, ¿no? Muy bien. Excelente, chicos. Ahora, si hay una luxación del semilunar o hay una fractura de escafoides o hay un túnel del carpo, ¿qué nervio se va a lesionar? El nervio mediano, ¿no? ¿Y cómo te da la mano el nervio mediano? Pedieron el predicador, ¿no? Muy bien. Quedamos ahí. Ahora, ya, vamos al diagnóstico. El diagnóstico usualmente se acerca con una radiografía, ¿no? Chévere. No hay mucho que hacer. ¿El tratamiento cuál va a ser? ¿Qué maniobra se hace en este caso? ¿La maniobra de? La maniobra de Alicia era para la anterior, pero acá tienes un montón de maniobras. Puede ser la de la silla, puede ser la del peso, ¿qué más puede ser la de Hipócrates? ¿Qué es jalarlo? Muy bien. ¿Qué otras maniobras pueden ser? Un montón. ¿Ya? Lo que quiero hacer para cerrar la traumatología, en realidad aquí es un estatus, es un... ¿Ya? Y vamos a hablar de complicaciones acá. Muy bien. Ahora, imagina que tu paciente tuvo una fractura de diáfisis de húmero. ¿Ya? Ahora, de pronto él no puede, él dice que tiene dolor a la flexión pasiva. ¿Cuál es tu primera hipótesis diagnóstica ante este paciente? Un síndrome compartimental. Muy bien. ¿Cómo diagnosticas un síndrome compartimental? ¿Cuál es el método o el estándar? La... El... Correcto, es clínico con las 5 P's, pero ¿cuál sería el gol estándar que te pedí? Correcto, con un tonómetro de striker. ¿La presión del compartimento tiene que ser mayor a cuánto? ¿A? 30 milímetros en el cúrculo. ¿O el delta de presión tiene que ser menor a cuánto? Es la presión distólica menos la del compartimento. También menor a 30. ¿Ya? El manejo inicial usualmente es elevar el miembro, retirar todo. Te pregunto por el manejo gol estándar. Es una fascia tomita. ¿Ya? Y por último, para acabar, imagina que la fractura fue expuesta. Tiene grado 1, 2, 3. Si yo te digo que la fractura es menor a un centímetro, ¿en cuál estás pensando de todas estas? Si fue de 1 a 10 centímetros, ¿en cuál estás pensando de todas estas? Grado 2, ¿no? Si fue mayor a 2 centímetros, cualquiera de estas 3. Muy bien. Si hay una sección vascular y daño vascular, ¿en cuál estás si piensas? En la C, ¿no? Si hay, si no hay piel para cubrir la lesión, ¿en cuál piensas? ¿Y si hay piel para cubrir la lesión? La 1, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el manejo de una fractura expuesta? O sea, el primer manejo, ¿cuál es? Lavado, ¿no? Siempre hay que lavar, luego hay que estabilizar, ¿ya? ¿Quién debería? Debría en la sala. ¿Y qué harías? ¿Pondrías un fijador externo o un clavo endomedular? A grosso modo, un fijador externo, ¿no? Por el riesgo de infección que va a haber. Siempre fijación externa por el riesgo de infección que puede haber. ¿Ya? Y se acabó. Vamos ahora a la querida urología. Entonces, ¿Lo que hizo? Ya. Mujer de 40 años cuando descende artritis reumatoide. Acude con dolor rumbar izquierdo de aparición brusca. Carácter cólico asociado a noces y vómitos. Si está en un ataque, ha tenido hematuria. Y en el ataque se ve esta imagen. ¿Cuál es la primera hipótesis diagnóstica ante este caso? ¿Por qué les puse el artritis reumatoide? Porque Proteus mirabilis, que es la bacteria que ha producido este cuadro, se ha relacionado con el uso con el artritis reumatoide. Al igual que porfiromona gingivalis. Es una pregunta pasada de B, pero podría venir en algún momento. Listo. ¿Sabes si es una mujer de 40 años cuando tiene artritis reumatoide acude con dolor lumbar izquierdo? Bueno. La aparición brusca, carácter cólico, asociado a noces y vómitos. Lo primero que hay que pensar cuál es que es una puro litiasis, ¿no? Ahora, hay cálculos, ¿no? Listo. Tienes cálculos con pH alcalino, tienes cálculos con pH acido. Listo. ¿Cuáles son los cálculos con pH acido? Falta o que no, pues. ¿Cuál es el otro? Cistina y ácido úrico, ¿no? ¿Y con pH alcalino ¿quiénes son? Principalmente oxalato y fosfato de calcio y el de estruita. Y nos falta un tipo de cálculo. ¿Cuál es el cálculo que nos falta aquí? Los de medicamentos, ¿no? ¿Cuál es el cálculo de medicamentos clásico en pH? Indinavir, ¿no? ¿Qué caracteriza ese cálculo? ¿El cálculo de indinavir se puede ver en la TAC o a veces no se ve? Correcto. El cálculo de indinavir se caracteriza porque a veces no se ve en la TAC. Muy bien. ¿Cuál es el más frecuente de estos cálculos? El de oxalato, ¿no? Usualmente es idiopático, ¿no? Muy bien. Al ser de pecho alcalino, al ser de oxalato de calcio, ¿se ve o no se ve en la radiografía? Sí se ve en la radiografía, un signo de ojito. Muy bien. El de fosfato también. Listo. Los pacientes con enfermedad de Crohn, ¿qué cálculos hacen? El cálculo es oxalato de calcio porque tienen mala absorción, ¿ya? Al haber mala absorción de grasas, va a haber una exigención a un aumento de la reabsorción de calcio. Al haber una reabsorción de calcio porque, bueno, a ver, hay mala absorción de grasas en el intestino. Muy bien. Hay más grasa. La grasa tiende a saponificarse. La grasa se saponifica con calcio. No se absorbe calcio en el intestino. El organismo entiende como que hay poco calcio. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar y va a reabsorber el calcio del orino. Lo reabsorbe y se forman los cálculos. Los pacientes con Crohn hacen cálculos de oxalato de calcio. ¿Ya? ¿En cuál de todos estos cálculos tú podrías encontrar el síndrome de Lesh-Niham? El de ácido órico, ¿ya? Sí. El síndrome de Lesh-Niham se ve en el ácido, en el cálculo de ácido órico. Listo. ¿En qué escenario sería útil usar alopurinol y provenecita? En los de ácido órico, ¿no? Alopurinol y provenecita. Sistina raro. Y el de Estrubita está relacionado a un patógeno. A protus mirabilis, ¿no? Mujeres con hito. ¿Ya? Es un cálculo en forma cola coraliforme, ¿no? En coral. ¿Y cuál de estos cuatro es el cálculo más duro de todos? ¿El de? Sistina, ¿no? Es el más duro. El más grande es el de Estrubita. Muy bien. Hecha nuestra comparación de cálculos, hay que entender qué va a pasar en la fisiopatología. ¿Cuánto mide este uretero? 25 centímetros más o menos, ¿no? ¿Cuánto tiene de diámetro? 5, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros. ¿Cuándo creen que tenga de diámetro? Esa es la razón por la cual vamos a tener un manejo conservador en estos cálculos, aunque en realidad las guías han cambiado y dicen hasta 7 milímetros, pero mide 5 milímetros. Listo. Si hay una obstrucción aquí, toda la presión va a aumentar. ¿Pero cuál es el problema? Va a haber una formación de caldo, de cultivo acá. Va a haber una infección. Listo. ¿Cuántas semanas tienen que pasar para que se produzca hidronefrosis? O para que tú veas la hidronefrosis en la ecografía de obstrucción. Entre 3 a 4 semanas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué complicaciones tenemos? La hidronefrosis, que puede dar una lesión renal aguda o a una enfermedad renal crónica. ¿Qué más puede producir esto? Puede producir una infección del tracto urinario y automáticamente por tener un cálculo se va a volver complicada. ¿Cuál es la primera fase para la formación de un cálculo? ¿Qué tiene que haber? Una sobresaturación, ¿no? Pasando por distintos pasos hasta que se forma la nucleación o la cristalización del cálculo y se van agregando hasta formar el cálculo que tú quieras, ¿no? Y este cálculo genera la obstrucción y el hidronefrosis y entonces es un ciclo vicioso. Muy bien. Vamos al diagnóstico. ¿Cuál es el test inicial para evaluar complicaciones? Es la ecografía. Pero yo digo, ¿cuál es el test de elección? ¿Es el TAC con o sin contraste? Con contraste, ¿no? perdón, sin contraste. Porque el TAC con contraste es de elección en el trauma renal, ¿ya? Muy bien. Y en todos los episodios de cálculos, al menos en el primer episodio, se tiene que hacer un estudio de la muestra de orina para determinar los componentes del cálculo, ¿ya? Se tiene que hacer eso. Muy bien. Listo. Vas a pedir un examen completo de orina. Si tienes más de 13 matíes eritrocitos por campo y tienes más de 100 eritrocitos por campo, ¿cómo se llama esto? Más de 3 eritrocitos por campo. Se llama hematuria macroscópica Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Oye, ¿y qué pasa si eso se obstruye y me da una lesión renal aguda posrenal? ¿Estarías ante una uropatía obstructiva? Y la pregunta correcta sería ¿cuál es la causa más frecuente en mayores de 40 años que son varones o mujeres? En mujeres ¿cuál sería la causa más frecuente de uropatía obstructiva? Correcto, en varones sería HBP, ¿no? Y la HBP no depende del tamaño, sino depende del grado de obstrucción, el grado de crecimiento central, ¿no? En mujeres ¿cuál sería algo que en estadio 3B te produce obstrucción renal o es rara electrónica? Correcto. ¿Qué estadio según la FIGO? ¿2B o 3B? ¿3B, no? Porque el 2B ¿qué está tomando? Correcto. ¿Y cuál es la supervivencia en 5 años del grado 2B? 44%, ¿no? Ya, muy bien. Y en niños está el reflujo B, vesipuretrel, ¿no? Y las valvas posteriores. Pero de 20 a 40 años ¿qué predomina? La urolitiasis. Muy bien. Ahora, vamos al manejo. La primera pregunta para manejar una urolitiasis es, oye, ¿está complicada? ¿Qué se define una urolitiasis complicada? En un paciente que es monorreno, en un paciente con RC, en un paciente que tiene una ITU una infección. ¿Qué más? En un paciente que tiene neuropatía obstructiva, ¿no? Muy bien. Listo. Este grupo de pacientes necesitan una derivación urinaria urgen. Muy bien. ¿Cómo haces la derivación urinaria? ¿La primer intento con qué es? Con este bello catéter, ¿no? Porque el objetivo es que este riñón orine. Correcto. Primero con un catéter doble J. Y si fracasa tu catéter doble J, ¿a qué pasas? Llamas a radiología intervencionista, ¿no? Y haces una nefrostomía, nefrostomía percutánea. Ya, solucionas ese problema. La siguiente pregunta es, oye, ¿cómo voy a manejar estos cálculos? Y divides todo esto así. Tercio, 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 renal. Listo. Ahora, la pregunta clave es, ¿es más de 5 milímetros? Sí o no. Si es menor a 5 milímetros, tranquilo, va a salir solo. No tienes que hacer nada. Sale solo. Pero siempre manejo con Aines, ¿no? La terapia analgésica de elección son Aides, Diclofenaco, Ketorolano. Ahora, la otra pregunta es, oye, ¿son más de 5 milímetros? Muy bien. ¿cuál es el manejo de cálculos de cistina? De cálculos corari, forali, formes, o cálculos mayores a 20 milímetros superiores, que estarían esto de acá. ¿cuál es el manejo en este caso? Acá es lo que tú decías más. Aquí es nefroscopía percutánea. Ahora, ¿por qué? Porque los colariformes son inmensos, los cistina son muy duros, ¿ya? Y por debajo de estos, si tienes más de 10 milímetros del cálculo, o algunos dicen más de 20, el manejo va a ser con ureterorhenoscopía. Pero si el cálculo estuviera ureteroscopía, ¿no? Entre 10, perdón, entre 5 a 10 o 5 a 20 milímetros, el manejo va a ser con litotripsia extracorpórea. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tenga ahí? Que esté embarazada, que sea obeso, ¿ya? Que sea monorreno. Esas son las contraindicaciones, ¿ya? Entonces, en realidad el manejo es sencillo y desde el punto de vista del examen, en la vida real es difícil, ¿ya? Porque la litotrips extracorpórea requiere múltiples sesiones. Pero entonces, coraliformes, nefroscopía percutánea, cistina, nefroscopía percutánea, más de 20 milímetros, altos, pelvis renal o tercio superior del ureter, nefroscopía percutánea, tercio medio y tercio inferior del ureter, más de 10 milímetros, ureteroscopía, ureterorhenoscopía, menos de 10 milímetros, pero más de 5 milímetros, litotripsis extracorpórea. Pero primero tienes que evaluar si hay complicaciones, ¿no? Y listo. Entonces, ahora ese es el manejo de la urolitiasis. Es una patología que tiene grandes complicaciones porque, bueno, puede dejar producir enfermedad renal crónica, ¿no? Y ahora hablando de enfermedad renal crónica, ya que vamos a lesión renal aguda, ya que estamos por acá. La lesión renal aguda puede ser de distintos tipos. ¿Cuál es la causa más frecuente de lesión renal aguda? Bueno, según la... Aquí usualmente más de 1, bueno, más de 0.3 milímetros por litro o con anúrico anuria, ¿no? Es pre-renal, ¿no? Luego produce necrosis tubular aguda. Que puede ser isquémica o puede ser por tóxicos, amino glucósidos. ¿Ya? ¿Qué más? Tóxicos propios del cuerpo. Neoglobina, rhabdomiólisis y posrenal como ya lo hemos visto, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Ophthalmología. Una especialidad que a mí en algún momento. Listo. A ver, vamos en orden. Tienes un varón de 25 años con lumbalgia crónica. Varón, 25 años, lumbalgia crónica, solo falta que yo te diga HLA B27 positivo. ¿Qué es esto? Es una espondilitis anquilosante. Y tiene este ojo rojo. ¿Cómo se llama este fenómeno? Fenómeno de... Comienza con TIN y termina en DAL. No es TINDER. No, IFEMA sería sangre. Ese es el fenómeno de TINDAL. Es hipopión. Puse en cámara anterior y se me sangre en cámara anterior. ¿Y cuándo se opera el IFEMA? Cuando es más del 50% de la cámara anterior. ¿Ya? Entonces, tienes un rojo ojo, un ojo rojo. Tienes miosis. Y tienes un paciente. ¿Cuál es la causa más frecuente de esto? ¿Cuál sería la patología en este caso? Una uveitis anterior. Listo. Muy bien. Tienes un varón de 50 años con hipermetropía. Muy bien. ¿En la hipermetropía el ojo es chiquito o el ojo es grande? Chiquito, ¿no? El ojo es pequeño. ¿Se trata con lentes convexos o lentes cóncavos? Lentes convexos, ¿no? Para que la imagen se forme en la retina. Porque sin lentes la imagen se forma detrás del ojo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Acude por ojo rojo doloroso y presión intraocular con tonómetro de Goldman de 30 milímetros de mercurio. Y tiene este ojo con midriasis. ¿En qué piensan? En un glaucoma de glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? O glaucoma agudo. Muy bien. Mujer de 20 años, varón de 20 años con ojo rojo doloroso. Blefaroespasmo con tinción de fluoroceína que se ve esto. ¿Qué tipo de úlcera es esta? Una úlcera dendrítica. Y esto es una virus de herpes simple tipo 1 o tipo 2. Cualquiera, ¿no? Tipo 1 o tipo 2. ¿Qué hay que darle a este paciente? Así, Gloria. Muy bien. ¿Por qué les he puesto estos casos? Porque vamos a hablar del abordaje de ojo rojo. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es ¿Tienes ojo rojo? La segunda pregunta que hay que hacernos es ¿Hay dolor? ¿O no hay dolor? Listo. No hay dolor. Muy bien. No hay dolor y no tiene nada más. ¿Tú ves el ojo rojo? Y tiene el lagrimeo. Tú lo evalúas y tienes a un paciente que además de ojo rojo tiene faringitis aguda. Tienes a un paciente con ojo rojo y ves folículos. Y tienes a un paciente con ojo rojo con lagrimeo que es papilas. Y a este con papilas tú le ves gram por ugrito. A ver. ¿Qué es este ojo rojo con lagrimeo nada más? Así tal. Cantado, cantado, cantado. Conjuntivitis, ¿no? Ahora. ¿Cuál es la causa más frecuente de conjuntivitis bacterial? El estafilococos. Aures, ¿no? Muy bien. Y de conjuntivitis viral pues bueno, tienes un montón. ¿Ya? Pero ¿por qué quería plantear esto? ¿Cuál de estas? ¿Los folículos son de conjuntivitis viral o de alérgica? Viral, ¿no? Muy bien. Y las papilas y el prurito, ¿en qué tipo de conjuntivitis se verían? Conjuntivitis alérgica, ¿no? Muy bien. Parte de todo el paciente con atopía. Ahora, es no doloroso pero el paciente tiene cierto grado de factación de la visión y tú agarras y le pones epinefrina. Le pusiste su epinefrina y el ojo rojo persiste. Le pusiste la epinefrina y el ojo rojo se fue. El paciente está feliz otra vez. ¿Qué es puso en este ojo rojo en el que se fue todo? ¿Qué le ha pasado que tiene este paciente una epi? Escleritis, ¿no? Y este paciente que el ojo rojo persiste tiene una escleritis. ¿Cuál es la manifestación que tienes que buscar en un paciente? Si yo te dijera que esta escleritis es en una mujer de 30 años con artralgias, ¿en qué pensarías? En una artritis reumatoide. Muy bien. En una artritis reumatoide. Chévere. Ahora, tienes un ojo rojo con dolor. Muy bien. Tienes blefaro espasmo. Tienes pérdida de la huesa visual. Tienes lágrima. Luego, tienes miosis. Y tienes fenómeno de tinder. Y acá tienes midriasis. Y tono ocular aumentado. Listo. Esta de aquí, primera, ¿qué sería? ¿Ante qué patología estarías en este caso? Ya, muy bien. Estás ante un ojo extenso con un cuerpo extraño, ¿no? Listo. Pero si tú no se dijera que tienes blefaro espasmo, pero mira, cuerpo extraño con la huesa visual disminuida, geratitis, ¿no? Pero la clave acá, ¿cuál sería? La tinción con fluoroceína. Y eso es a lo que quería llegar. ¿Ya? Entonces, hay palabras claves, ¿no? Hay una úlcera dendrítica. ¿En quién se ve la úlcera dendrítica? En herpes, ¿no? Si yo te dijera que tienes un paciente que tiene una úlcera en anillo y que usa lentes de contacto, ¿en qué pensarías? En una acántoa mega, ¿no? Muy bien. Listo. La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer sería, oye, este paciente tiene una úlcera corneal blanca. Irregular. Sería un aspergillus, ¿no? Todo lo blanco, o bueno, en realidad suele ser aspergillus. Hay que tener en cuenta. ¿Ya? Chévere. Listo. Ahora, este paciente con miosis tiene una patología que es una uveitis anterior, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de uveitis anterior? Es la idiopática, ¿no? Muy bien. Pero si yo te digo que es un varón de más de 16 años o un varón de menos de, o una paciente menor de 16 años, acá es la atritis reumatoide juvenil y aquí, ¿cuál sería? La espondilitis anquilosante cero negativa. La espondilaortopatía cero negativa. Ahora, si yo te digo copos de nieve, es uveitis intermedia y si te digo uveitis posterior o corioretinitis, es la posterior, pues obviamente, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de uveitis posterior? Toxo, ¿no? Y en inmunos oprimidos que te da imagen de pizza, citomegalopilos, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Cuál es el tratamiento de las uveitis? Principalmente corticoides, ¿no? Antibióticos tienes que darlos y midriáticos para evitar que se formen cinequias. Y la midriasis con un tono ocular aumentado, ¿en quién se ve? ¿En él? ¿Vamos a ver esta patología? ¿En él? Glaucoma, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Cuál es el manejo del glaucoma? El que te van a preguntar en el examen. O sea, ¿qué tienes que hacer en este paciente con un glaucoma de ángulo estrecho? Correcto. Tienes que darle diuréticos para disminuir la producción de moraposo. Correcto. Las diuréticos. Segundo. Si no recibe, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico que hay que hacer? ¿Es unilateral o es bilateral? Es una iridotomía bilateral con láser ya, ¿no? Muy bien. Y si fuera un glaucoma crónico, es una trabeculoplastía. Lo mismo que es para el glaucoma congénito, ¿no? Muy bien. Y eso es lo que hay que saber de ojo rojo básico. Con eso vamos. Ahora, les hago un algoritmo bien chiquito de pérdida de la visión. ¿Ya comenzamos? Con este mini algoritmo de pérdida de la visión, que es uno que en realidad me gusta a mí porque es práctico. Ya, a ver. El primer paso ante una pérdida de la visión es esto de aquí. Se llama agujero estenopeico. ¿Qué nos permite descartar el agujero estenopeico? Defectos de la refracción, ¿no? Listo. El segundo paso es una hendidura o un fondo de ojo. Muy bien. Ahora vamos. Yo te digo que tienes un paciente al que le has hecho una hendidura y ves tú todo esto blanquecino. ¿En qué pensarías? Todo el cristalino blanquecino. Primero comienzas con la hendidura, ¿no? Catarata. Muy bien. ¿Cuál es la catarata más frecuente de todas? La senil, ¿no? Con faco más lío. Muy bien. Si yo te dijera que tienes una catarata anterior en un paciente joven, ¿cuál es la causa traumática? ¿No? Siempre hay que buscar las causas reversibles. Bacán. ¿Y posterior en quién se ve? En pacientes con uso de corticoides. Muy bien. Siguiente pregunta. No viste nada en este fondo, no viste nada en la hendidura. No viste nada con los efectos refractivos. Lo que tienes que hacer es un fondo de ojo. En el fondo de ojo vas a encontrar drusas. Si ves drusas, miosopsias, fotopsias en un paciente, ¿qué estás pensando? Y el diagnóstico se hace con una rejilla de ámsterdam. ¿En qué piensas? ¿En una? Drusas, drusas, perdón, drusas, ¿ves drusas? Más pérdida de la visión. Drusas, pérdida de la visión. rejilla de ámzler. Ya, fotopsias, miodesopsias. No les estoy diciendo que hay un acortinamiento. ¿Ya? No. Correcto. Degeneración macular asociada a la edad por un depósito de cualquier porquería de en realidad de pigmentos, ¿no? Correcto. Degeneración macular asociada a la edad. ¿Ya? Ya. Las drusas prácticamente son, a ver, ¿cuántas capas hay en la parte posterior del ojo? ¿Son 10? ¿20? ¿9? 10, ¿no? Entre la novena y la décima capa siempre van a haber los pigmentos. Todos estos pigmentos que se terminan acumulando se quedan en la penúltima capa. Y estos pigmentos te van a dar esos efectos de drusas. ¿Ya? Son componentes amiloideos que se van a ver similares a los exudados, pero no son exudados per se. ¿Ya? Se van a ver así. Como puntos amarillos que vas a ver dentro del fondo de ojo. ¿Ya? Pero ¿dónde van a estar? Cerca a la mácula. ¿Ya? Listo. Es muy distinto que un desprendimiento de retina. ¿Ya? Un desprendimiento de retina puede venir desde un desprendimiento de vitrio posterior. Este sí te va a dar miodesopsis, ¿no? Muy bien. Y el de retina te va a dar esta sensación de que tienes una cortina que está ocupando todo. Listo. ¿Cuál es el desprendimiento de retina más frecuente de todos? ¿Ven? Retmatógeno, ¿no? Muy bien. Es distinto, ¿no? El motivo de consulta. Tú vas a ver toda la cortina ahí que no vas a ver y no vas a ver nada. Muy bien. Y por acá tienes la hemorragia vitria, ¿no? Listo. Son causas que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la causa más frecuente de ceguera en menor de 65 años? Es la retinopatía diabética, ¿no? Y en mayor de 65 años la degeneración macular asociada a la edad que es irreversible. Y la reversible es la catarata, ¿ya? A tener en cuenta eso. Siguiente pregunta de neurocirugía. ¿Tienes un varón de 30 años que sufre accidente automovilístico? ¿Ya? Luego pérdida de la conciencia que se recupera y actualmente presenta mi dréasis a reactiva del ojo derecho. Y tienes esta imagen acá. ¿Qué es esto? ¿Qué hematoma es? Correcto. Es un hematoma epidural. Y por eso tenemos que hacer nuestra habla comparativa. Hematoma epidural versus hematoma subdural. Muy bien. Oye, ¿cuál es la arteria o el vaso lesionado en el hematoma epidural? El más frecuente porque en realidad pueden ser varios, ¿no? la arteria meningia media. ¿Qué es rama de quién? ¿De la arteria? Maxilar rama de la carotidina interna o carotidina externa. Externa, ¿no? Y la hemorragia y el hematoma subdural es una lesión de los vasos o de las venas comunicantes, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la historia clínica? ¿Cuál de estas dos tiene el intervalo lúcido del espacio muerto de petita? O el intervalo lúcido. Pierde la conciencia, luego se recupera y luego la vuelve a perder. En cambio, en esta es así. El deterioro es constante. ¿Cuál? Esto, ¿no? El intervalo lúcido. Esta está en un 50-60%. ¿Qué más está en un 50-60% de los pacientes? La cronología de Murphy, ¿no? Muy bien. Y esta es progresiva. En la TAC, ¿cómo se va a ver el hematoma epidural? Como una lente biconvexa. Y esta es la imagen del plátano, ¿no? La hematoma subdural. Muy bien. El tratamiento va a variar y eso es a lo que quiero llegar. Vamos a la fisiopatología que ya la hemos checado, ¿no? Son lesiones producidas por TEC. Muy bien. Vamos al diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el examen inicial que tienes que pedir? ¿Cómo se llama este examen? Es una tomografía axial. Si esto fracasa, ¿cuál es el siguiente examen? O el hematoma es muy pequeño. Hay que pedir una resonancia magnética. La resonancia magnética es de elección ¿para qué? ¿Para qué fosa? Para la fosa posterior sobre todo. ¿Ya? A tener en cuenta eso. Oye, y si fuera un hemorragio subaracnoidea, ¿qué se pide primero? Un ataque. Si el ataque fracasa, ¿qué pides? Pides una función lumbar, ¿no? ¿Y cuál es el estudio de elección para entrar? Una angiografía. Muy bien. ¿Cuál es el estudio de elección para S.B. Principalmente para tías que duran menos de una hora? La resonancia magnética, ¿no? Muy bien. Estudios de elección para cada cosa. Ahora, lo que quiero llegar con esto es, ya mira, hay una guía del, que es de Cusco, que se ha usado para responder preguntas del año pasado. Entonces, ¿qué hematomas epidurales se tienen que drenar? ¿O se tienen que manejar quirúrgicamente? Principalmente todos los de fosa posterior. segundo, los que desplacen la línea media más de 5 milímetros, los que tengan volumen de más de 10, los que sean niños, los que produzcan hipertensión endocraniana. Todos estos van a cirugía, que se va a hacer una craniectomía, se va a hacer un drenaje y se va a hacer una ligadura del vaso sangrante. Con esto debería ir bien. ¿Ya? Muy bien. Complicaciones, pues obviamente va a ser con hidrocefalia y todo lo demás. ¿Ya? El pronóstico es malo sin tratamiento, del 40 al 80%. Y vamos a otro tema, que creo que es el penúltimo, la cirugía plástica. Tienes una mujer de 19 años, es quemada por su pareja, con agua caliente, presenta que maduren toda la cara y tórax anterior, así como el miembro inferior derecho. ¿Por qué quiero hablar de este caso? Porque tienen que ir sabiendo el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia plantea tres fases. La primera es la elaboración de la tensión, es cuando se van generando distintas peleas, luego hay una liberación de la tensión, se ataca a la víctima, o a la mujer en este caso. Y el tercero es la reconciliación con la una del nieve. ¿Quiénes son las que más sufren violencia? Las mujeres, obviamente, porque estamos en una sociedad machista. ¿Ya? Segundo, más del 50% entre mujeres sufrió algún tipo de violencia, y en la mayoría de ellas todas piensan que no es un problema, pero es un problema. Si alguien es violento con ustedes, denúncienlo. ¿Ya? Ahora, y si tienen una amiga, denúncienlo. ¿Ya? Muy bien. Segunda cosa, ¿qué porcentaje? A ver, ahora, la más frecuente, la psicológica, ¿no? Muy bien. Y usualmente el agresor es un varón, ¿no? Del núcleo familiar de la paciente. Listo. La cosa más frecuente es el feminicidio, ¿cuál es? El alcoholismo, Muy bien. Entonces, ¿por qué está intubada? ¿Cuál es la indicación para intubar a un gran quemado? Oye, ¿qué es un gran quemado? Un gran quemado es aquel paciente que tiene más del 20% de área superfície corporal quemada en quemaduras de segundo grado. ¿Ya? Es importante. Pero, ¿cuándo tienes? Cuando tienes hollín en la nariz. Ya, ahí le pones esto. Pero ahora tengo que dibujar a un paciente quemado, ¿no? Dibujemos a un paciente. Listo. A ver, ¿cuánto tiene porcentaje toda la cabeza, la cara y el cuero? En un adulto. 9%. ¿Toda esta parte anterior del tórax tiene? 18%. Esta pierna entera toda tiene 18. Esta entera tiene 18. Esta 9. Y esta 9%. ¿Los testículos cuándo tienen? 1%, ¿no? Muy bien. Entonces, tu paciente se ha quemado toda la cara. Tienes 9%. Tórax anterior. De hecho, tórax, no tronco. Entonces, serían los 9%. Y, miembro inferior derecho. 18%. ¿Cuánto te sale? 36%. ¿Es gran quemada o no es gran quemada? Sí, muy bien. Ahora, hay quemaduras de primero, de segundo y de tercer grado. A y B. Las de primer grado, ¿qué parte de la piel atacan? Solo la epidermis. Por lo tanto, te van a dejar un eritema. Nada más. ¿Duelen? ¿El dolor cómo es? Fuerte, ¿no? Ya. Las grados 2A, ¿qué atacan? ¿Qué dermis? ¿Reticular o papilar? Papilar, ¿no? Muy bien. Entonces, ya vas a ver. ¿Qué ves? ¿Ampollas o desampollas? Sí, ves una ampollita, ¿no? Y también duele. La dermis reticular te va a dejar una ampolla. Puede ser. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si tú las presionas va a blanquear y va a recuperar su color, ¿sí o no? ¿Por qué? No recupera su color. ¿Por qué te bajaste la parte de los vasos, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál te da piel acartonada? La 3, ¿no? Porque te baja hasta la hipodermas. Y esta no duele. Esta duele más o menos, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles requieren un injerto? Sobre todo la 3, ¿no? Muy bien. Ahora vamos al diagnóstico. Lo primero, tienes que evaluar tres cosas. ¿Cuáles son? la profundidad la extensión y las zonas. Hay zonas como la cara, como las manos, como los genitales que tienes que tener sumo cuidado porque son altamente sensitivas, ¿no? Listo. Evaluaste sus tres zonas y calificas el tratamiento. ¿Cuál es la fórmula más usada? La fórmula de comienzo a comproar y termino en plans. La de parking es 4, ¿por qué? Por la infraestructura corporal quemada por los kilogramos, ¿no? ¿Qué porcentaje vas a dar en las primeras ocho horas? Correcto. Y el otro en las 16, ¿no? A ver, ¿cuál es el máximo de área de superficie corporal que permite para clase? 50%, ¿no? Muy bien. Oye, y si fuera un cardiopata, ¿este 4 sigue siendo 4 o es otro número? 2 mililitros, ¿no? Muy bien. Listo. Da el tratamiento y doble más. Y si fuera un electrocutado, ¿qué habría que pedirle? Dos cosas, ¿no? Un EKG. La segunda, ¿cuál sería? Una creatinina, ¿no? ¿Por qué es en Ravlo? Neólisis. En realidad, quemaduras es un tema muy chiquito, ¿ya? Porque lo que más van a preguntar va a ser esto, va a ser clasificar a tu paciente quemado y las complicaciones. ¿En la primera semana de qué mueren? ¿De shock? ¿Y hipovolemico? ¿Y más allá de la primera semana de qué mueren? ¿De shock? Séptico, ¿no? Muy bien. Y vamos a la última parte que es autorrinolaringología. Es un tema que quiero que me hagan. ¿Ya? Tienes un paciente de ocho años con otalgia, se agarra la oreja, tiene fiebre, hace dos días, ¿cuál es la causa más frecuente de fiebre sin foco? En pediatría. Oma, ¿no? Muy bien. Listo. Tiene fiebre, hace dos días se evidenciaron que lo siguiente pero tiene un visión tórpida. Tienes una membrana timpánica abombada. Tiene secreción purulenta. ¿Ante qué piensas? ¿Es una otitis media otitis externa o es una patología de dentro? Oma, ¿no? Muy bien. Dividamos todo esto así. Si al paciente le sale un forúnculo es una otitis externa localizada. ¿Cuál es el patógeno más frecuente? Aux, ¿no? Si al paciente se le inflama toda la oreja y el hueso por lo cual tengo que pedir una gamografía otitis externa maligna. ¿Cuál es el patógeno más frecuente? Pseudomonas. Muy bien. Listo. Ahora, si mi paciente tiene secreción media blanquecina y tiene prurito, ¿en qué estoy pensando? Blanquecina. No marrón. No tiene hífas en 45 grados. Correcto, cándida, ¿no? Muy bien. Si mi paciente tiene dolor en esta parte de la oreja y en la concha y tiene vesículas, ¿en qué pienso? En herpes zóster, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se ve ese síndrome si agarra la concha de la oreja porque está innervado por el séptimo par? Perdón, quinto par, síndrome de Ramsey-Handt, ¿no? Quinto, no sé. Mierda. Listo. Ahora, en esta membrana timpánica yo tengo abombamiento agudo. Es una otitis media aguda bacteriana, ¿no? Muy bien. Ahora, tienes la membrana timpánica, es una otitis media crónica y tienes un hueco en la pars flácea. Además, tienes secreción purulenta. ¿En qué pensarías? ¿En un colestea? Toma, ¿no? Y si es una perforación en la pars densa, es una otitis media crónica, ¿no? Muy bien. Si tienes a un niño que tiene una incompetencia del trompo de obstáculo porque tiene adenoides y ese hay un abombamiento del tímpano pero no hay pus... ¿Cómo se llama esto? Otitis media. Cerosa, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos adentro. Tienes vértigo. Tienes una paciente con vértigo hiperagudo que se desengata por el movimiento. ¿Ya? Y tú ves que tiene otolitos en los canales semicirculares. Ese es un vértigo paroxístico-posicional-benigno. Es rápido. Se desengata por el movimiento. ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Cómo se llaman las maniobras para diagnosticarlo? ¿Maniobras de...? Comienzan con D y terminan en... ¿Qué? Y las tratas con las maniobras de Epley. Muy bien. Tienes una paciente con vértigo, tinnitus, ¿ya? E hipoacusia. Porque tiene un hidrox linfático, endolinfático. Es una enfermedad de Menier, ¿no? Muy bien. Aquí sirve la beteistina. Y un paciente que ha tenido una infección de vía respiratoria alta y tiene vértigo que ya tiene un tiempo más duradero. Esto es una neuritis vestibular. Listo. Ahora, tienes un viejito que no te escucha en ambos oídos. Un anciano. Tienes un joven que no te escucha en 4000 Hz porque trabaja en la mina. Esta es una presbiacusia. Esta es una hipoacusia traumática. y tienes una paciente mujer de 30 años que en menos de 3 días ha perdido más en menos de 30 decibeles en 3 frecuencias distintas. ¿Cómo se llama esto? Hipoacusia súbica, ¿no? Y se trata con corticoides. ¿Ya? A tener en cuenta eso. Muy bien. Este es un abordaje bien, bien, bien sencillo de cómo vas a agarrar y abordar las preguntas que son de otorrino en tu examen. ¿Ya? Es lo más práctico que puedes ver. Ahora, ¿cuáles son los 3 patógenos más frecuentes de la otitis media aguda? A la cabeza ¿quién está siempre? Neumococo, ¿no? Segundo, ¿quién está? Aemophilus influenzae tipo B. Y tercero, ¿quién está? Moraxella catarrhalis. ¿En qué son iguales estos? En la sinusitis. ¿En qué más son iguales? En el EPOC. ¿Ya? El diagnóstico bueno, totoscopio, ¿no? Y ves la orejita. Muy bien. Cultivas, no, pues, ¿no? Y el tratamiento. ¿Con qué comienzas? Con amoxi, con amoxiclabulánico. Con amoxi, ¿no? Y si fracasa los dos días, das amoxi con clabulánico. Listo. Dos y cincuenta milagros por kilogramos, ¿no? Muy bien. Es importante manejar estos medicamentos. ¿Ya? ¿Y cuál es la complicación más frecuente extracranial? Cuando la oreja se despega de la parte posterior y además a este niño le pides un ataque y se ve esto de acá. ¿Cómo se llama esta complicación? La mastoiditis, ¿no? La complicación más frecuente extracranial de la otitis mediaguna. Y hemos terminado con nuestro repaso de cirugía especialidades. ¡Gracias!